Comenzó el sabor, seguro mi garganta hoy Recuerdo un beso con ardor Y yo sufro hoy Por la esperanza de tener un nuevo amor Que ya me nubló No mires para atrás O te encontrarás Un recuerdo entre las ramas Y el sol brilló Y la lluvia cayó Somos esclavos de sus garras Y miro tú también Lo sientes Sé que quieres mi piel Y no puedes correr Cuando me ves Sé que me quieres No mires para atrás O te encontrarás Un recuerdo entre las ramas Y el sol brilló Y la lluvia cayó Somos esclavos de sus garras Y miro tú también Lo sientes Sé que quieres mi piel Y no puedes correr Cuando me ves Sé que me quieres Pero miente a mí Y miro tú también Lo sientes Lo sientes Sé que quieres mi piel Y no puedes correr Cuando me ves Sé que me quieres statistical Lo sientes La lluvia Junete Y la lluvia � cum Y tar Y Y Esa Est Po Conte gotta irritation In teu Gracias por ver el video.